Música Música Cuando llega la tarde y el sol se oculta Ya sea en la nube o en lo escarpado de la montaña En silencio medito, vivo en mi alma, hasta mañana Oh sol precioso, hasta mañana, ya te veré por la mañana Yo también tengo un sol que alumbra mi alma Que hace veinte siglos que se ocultó de la mirada Más pronto viene el día que mi sol salga Oh la mañana, oh sol bonito, hasta mañana Cuando despierte a tu semejanza Y ese sol de justicia es mi Cristo amado Que a la diestra de Dios está sentado Más pronto viene el día que le veremos manifestado Llevando al cielo a su novia amada La que naciera desglosado Música Y esa novia preciosa es mi iglesia amada Que vestida de blanco está preparada Esperando que salga el sol de justicia Por la mañana Música Y que en sus alas quiera tomarla Y trasladarla a su morada Música Y ese sol de justicia es mi Cristo amado Música Que a la diestra de Dios está sentado Música Más pronto viene el día que le veremos manifestado Llevando al cielo a su novia amada La que naciera de su costado Música Música Música